Número 10. Pretender ser otro género. A los trailers de películas de terror les encanta atraernos con una falsa sensación de seguridad. Estos avances suelen presentar sus películas como comedias románticas, historias de adolescentes o fotos familiares antes de mostrar un giro siniestro. Pero para el público, este truco que alguna vez fue convincente se ha vuelto anticuado. La mayoría de las veces el título lo delata. Cuando hacemos clic en un tráiler llamado Viernes 13 o Resident Evil, sabemos que son películas de terror. E incluso cuando los trailers como Vuelo Nocturno casi nos convencen de que la película es una comedia romántica, es más probable que nos sintamos insatisfechos que complacidos cuando revelan la realidad de la película. Solo tienen que ser honestos con nosotros y compraremos un boleto. Número 9. Fuerzas invisibles que arrastran a las víctimas. Si arrastrara a la gente fuera un deporte olímpico, los seres sobrenaturales se llevarían el oro todos los años. Siempre que las películas de terror quieren decir al público que los fantasmas o demonios están atormentando a la gente, un personaje es arrastrado por una fuerza invisible. Las víctimas suelen ser arrastradas en línea recta mientras miran fijamente a la cámara. Mientras que los inocentes siempre intentan agarrarse de algo, rara vez hacen otra cosa que no sea arañar el suelo. La franquicia Actividad Paranormal ama tanto este elemento que se ha convertido en algo básico para los trailers. Pero ver a la gente siendo arrastrada no es tan aterrador como lo era antes. Estas escenas exageradas solo prueban que el estudio tenía suficiente dinero como para poner a los actores con cables. Número 8. Incluir una escena de ducha o en la tina. La secuencia de la ducha de Psicosis es una de las escenas de horror más icónicas de todos los tiempos. Por eso tiene sentido que otras películas quieran una inquietante escena de baño en sus trailers. Pero en lugar de intentar innovar, muchas películas de terror simplemente meten a un personaje femenino en la ducha o en la bañera y se acabó. Aunque estamos seguros de que estas escenas son ejem... críticas para la trama, su falta de originalidad las hace sentir como excusas para que los actores se desnuden. Películas como A Nightmare on Elm Street y La Maldición Renace dan ejemplos memorables y creativos de cómo utilizar la vulnerabilidad del ambiente del baño, pero son las excepciones. Si van a hacer que sus personajes se desnuden, al menos que intenten hacer algo nuevo. Número 7. Empapar el tráiler de oscuridad. La oscuridad es un elemento esencial de la mayoría de los trailers de terror. Pero aún así debería usarse con moderación. Cuando una escena es demasiado oscura, se hace difícil verla. Las películas con tomas fundidas son por lo general las que más dañan este cliché. Entre la poca iluminación, la cámara temblorosa y el tono verde, puede llegar a ser casi imposible que veamos algo. Si los directores de terror se preocupan de que sus escenas más luminosas arruinen la película, deberían ver el tráiler de Midsommar. Aunque la mayoría de las tomas son bajo el sol, la previsualización sigue siendo aterradora. No necesitamos que todos los trailers de terror atraigan toda la luz, pero agradeceríamos que tampoco se basaran totalmente en la oscuridad. Número 6. Uso excesivo de un efecto de sonido para el suspenso. Parece que cada segundo del tráiler de terror tiene un narrador creepy. Las personas que necesitan ayuda con cosas que no pueden ser explicadas, vengan a mí. Estas asustaciones pueden ser cosas terroríficas. Aunque escuchar esas voces en off se está volviendo anticuado, no es lo peor que escucharemos. Para crear el suspenso, los estudios repiten el mismo efecto de sonido una y otra vez. Nos veremos envueltos en cualquier cosa, desde el sonido de las bocinas hasta el de los tambores en el transcurso de un tráiler de dos minutos. Aunque el efecto de sonido puede ser muy fuerte cuando se presenta por primera vez, pierde su propósito entre más veces lo escuchemos. En caso de tener un sonido realmente aterrador, debe usarse con moderación. El enfoque de menos es más mejorará la tensión de la película y además, nuestros oídos lo agradecerán. Número 5. Hacer una versión escalofriante de una canción popular. Hay muchas canciones oscuras y macabras por ahí. Pero en lugar de utilizar canciones que ya son oscuras, hay estudios de cine que les encanta encontrar canciones populares, ralentizarlas y ponerlas en los trailers. Aunque se supone que una canción ligera que se vuelva macabra es aterradora, por lo general suena ridícula. Con los años, las versiones más lentas de Smells Like Teen Spirit y Every Breath You Take no han logrado provocarnos miedo. Pero al utilizar Seven Rings de Ariana Grande para el ya ridículo reinicio de La Isla de la Fantasía, ha llevado esta tendencia demasiado lejos. Si podemos escuchar esa canción en un club, probablemente no debería estar en un tráiler de terror. Número 4. Mostrarnos a la última víctima. En las películas de terror, la última víctima es la protagonista que sobrevive para luchar contra el asesino uno a uno durante el clímax de la película. Parte de la emoción y la tensión de ver una película de miedo viene de observar cuál de los miembros del reparto vivirá para cumplir este papel. Desafortunadamente, los trailers normalmente estropean la sorpresa. Si una mujer sigue apareciendo sola en el tráiler, es un gran indicio de que es la última víctima, especialmente si la interpreta una actriz más reconocida. Y si esa misma mujer es vista cubierta de sangre mientras sostiene un arma, es definitivamente la última víctima. Aunque revelar esto no es una sentencia de muerte, mostrarnos a la sobreviviente disminuye la tensión del final sangriento de la película. Número 3. Rápidos smash cuts. Un smash cut es una técnica de edición que puede llamar la atención por su velocidad y su carácter llamativo. Desafortunadamente, los trailers de películas de terror tienden a usar demasiado esta técnica. En lugar de cortar solo algunos momentos, puede haber en una secuencia varios segundos de cortes. Si la película no pasara a la velocidad de la luz, nos quejaríamos de ver demasiado. Las escenas se nos lanzan tan rápido que no podemos saber qué le pasa a quién en cualquier momento. Los estudios de horror necesitan recordar que menos es más. Aunque añadir unos pocos cortes es divertido, usar demasiados nos dejará confusos y con un poco de náuseas. Número 2. Echar a perder toda la trama. A nadie le gustan los spoilers. Entonces, ¿por qué tenemos tantos en los trailers de terror? Ya es bastante malo que los estudios muchas veces estropeen qué personajes son los que sufren. Pero muchos trailers de terror han ido más allá y han revelado los principales momentos de la historia y los giros de la trama. Esta tendencia se ha vuelto tan mala que algunas de las películas han revelado sus finales durante sus vistas previas. Cuarentena, Actividad Paranormal y la original Carrie son algunas de las películas que estropearon completamente sus tramas en los trailers. Entendemos que es tentador usar los mejores sustos para vender la película al público, pero normalmente están ligados a grandes revelaciones de la historia. Preferiríamos un tráiler atmosférico que sea más discreto con los sustos que decepcionarnos en el cine. Número 1. Saltar del susto. ¿Recuerdas cuando todos los trailers de películas de terror no te hacían saltar del susto? Nosotros tampoco. ¿Hola? Y como resultado, este cliché de miedo se ha vuelto muy predecible. Cada vez que vemos a un personaje mirar bajo la cama, mirarse al espejo o entrar en una habitación oscura, estamos contando los segundos para que algo salga a asustarnos. Es la forma más rápida de hacer que el corazón del espectador se acelere, pero el efecto es muy breve. Si tenemos mala suerte, tendremos varios sustos en el mismo tráiler. Hay mejores maneras de asustar al público. Desearíamos que los estudios de cine de terror dejaran de confiar en esta técnica de provocar ataques al corazón y nos dieran, en cambio, sustos bien pensados y únicos. Solo quería reiterar que estos son clichés de trailers de terror, así que no estamos necesariamente hablando del manejo de los sustos en la película en general. Entonces, ¿estás cansado de que te asusten en los trailers de las películas de terror? Háganoslo saber en los comentarios. ¡Adiós!